Dios lo ha puesto al presidente pues para todo lo que está haciendo por el pueblo. Yo los años que tengo nunca he visto yo estas cosas cuando yo trabajaba. Entonces hoy sí se ve lo que se está invirtiendo en lo que es el impuesto y todo también. Yo agradezco mucho primero a Dios y después al presidente y también a los ministros que están haciendo buena labor. Así es que yo siempre oro por ellos. Gracias al Señor soy cristiano evangélico y estamos orando por ellos también. Rafael Fonseca. Y que está bien. Hasta hoy en día el gobierno está bien. A comparado a lo que hemos vivido tengo 60 años. He vivido muchas experiencias tiempos atrás. Lo que está haciendo él está bien. No hombre nunca jamás tengo 60 años y yo nunca había visto de que un gobierno hiciera todo lo que ha hecho. Y ahorita estamos bien. No queremos voltear a ver atrás porque de otros colores, porque los destrozaron mucho. Tuvieron el lujo hasta agarrarse el dinero de la AFP pues también otro tema. Así es que lo que él está haciendo está bien ahorita. Vivimos la guerra y no hombre. Para nada. Miguel Alfaro. Excelente. Todo lo que sea a favor de nosotros pues bienvenido. Felicidades al presidente. Buen trabajo. Claro. Y también la comida para los animalitos. Nosotros tenemos nuestras mascotas y nos vemos beneficiados hasta en eso. Que siga adelante que lo apoyamos al 100%. Elizabeth Renderos. Estábamos un poco ajustados en el bolsillo por la situación de que se fue muy arriba el precio de la gasolina. Pero creo que con lo que está haciendo podemos volver a llegar a lo mismo, a estar tranquilos como estaban. O sea, lo que nos quitaba en la gasolina nos va a servir para otras cuestiones que ya no nos alcanzaban. Entonces a eso nos preocupamos por eso pues porque si le echamos combustible al vehículo no alcanzamos para otra cosa. No ha habido ningún cuidadoso. Hasta hoy, hasta hoy me lleno de orgullo en decirlo que sí tiene cuidado del pueblo salvadoreño. Así queríamos un presidente que cuidara a toda la nación. Isabel Figueroa. Pues todas las medidas que se están implementando me parecen bien. Bien, recordemos que de la gasolina, como los productos son importados, de eso depende mucho los precios. Los precios varían de acuerdo a lo que pagan cada contenedor que viene y entra al país, paga mucho más. Entonces bajándole los costos al combustible, bajarían los costos de todo pues, incluido la canasta básica y baja todo. Que me parece muy bien que siga tomando este tipo de medidas, que siempre van a haber personas en contra, pero que siga, que siga, que tiene el apoyo de la población y que sigamos adelante con estas medidas. Es una ayuda para nosotros, los pobres, ¿verdad? Así que Dios lo va a bendecir a él. Y si hoy fueran las votaciones, yo mi voto, el tiempo que esté Bukele, gana. Si hoy es las votaciones, gana Bukele. Gana Bukele. Yo agradezco porque somos pobres y mire lo que ha hecho Bukele, ningún arenero, los del frente, han hecho. Y Bukele sí les vino a... Dios te va a bendecir, Bukele, porque estás haciendo algo que nunca habían hecho en El Salvador. Te agradecemos bastante, sos nuestro presidente. Y si hoy fueran las votaciones, ganás, ganás porque te damos el voto, Bukele. Sí, sí, que Dios te bendiga, Bukele. José Pablo Turcio. El gremio de importadores, ¿verdad? Que estamos aquí en el mercado Mayoreo Latiendona. Estamos con una expectativa, créame, esperando esas nuevas medidas. Que de una forma muy importante para nosotros nos va a hacer respirar un poquito en la economía, ¿verdad? Ahora, cuando el gobierno nos ha dicho, nos ha prometido que se van a exonerar estos impuestos, nosotros los miramos con una buena expectativa. Le digo, como pueblo, pues, salvadoreño, le agradecemos al gobierno. Estamos con la expectativa, ¿verdad?, de que estas medidas anunciadas se hagan realidad. Y junto con el gobierno, estamos nosotros listos para seguir dándole con ganas a El Salvador, ¿verdad? Si hemos podido subsistir estos años atrás, desde que se dio esta mala noticia para nosotros, porque, como le digo, es perecedero, que nunca tenía que haber un impuesto. Entonces, porque es un mercado muy vulnerable. Así que, muchas gracias, señor presidente. Y créame que estamos nosotros con nuestro corazón abierto, con nuestras ganas, como todo salvadoreño luchador, a seguir adelante. Y Dios permita, pues, que juntos podamos volver a tener El Salvador, que siempre nos ha caracterizado una gente guerrera, ¿verdad?, luchadora. Mariana de Miranda. Es bueno, pues, que el presidente, porque por el presidente, ¿qué está bajando? No es que los que venden aquí vayan a bajar ellos con tu gusto, ¿no? Jamás. Sí, nosotros le agradecemos al presidente por todo lo que está haciendo, ¿verdad? Porque no solo ha venido a sentarse para hacer cosas malas, pues, ¿verdad? No, estamos viendo de que sí le está ayudando a la gente pobre. Y eso es lo que uno desea, que le ayuden, ¿verdad? Así que, ojalá, pues, ojalá siga Jorge Antonio Ortiz. Sí, claro, es bueno, bueno. Prácticamente es una buena acción que nuestro señor presidente está tratando, ¿verdad? Porque ahí él ve, pues, él ve beneficio de todo, ¿me entienden? En ese aspecto, ¿verdad? Tanto de que no salgamos mal en ese aspecto, ¿verdad? No salgamos lastimados. Sería bueno, va, que nuestro señor presidente, pues, tome carta en el asunto. En lo cual, como tú dices, va, es bueno eso, ¿me entiendes? Ya, que le bajen lo que es lo impuesto a lo que es la gasolina para que los productos, nuevamente, se puedan comercializar. Porque si no es por, optamos por lo que es la gasolina, como tú puedes ver, los camiones vienen y nos traen el transporte, prácticamente, en ese aspecto. ¿Verdad sería bueno para todo lo que es la ciudadanía? Eh, William Alexander, Raimundo Mejía. Bueno, yo le digo que es una buena medida la que está tomando, güey. Ya que estos impuestos nos vienen a beneficiar a nosotros, más que todos los salvadoreños, güey. Eh, que baje la gasolina a nivel internacional está mucho más cara, ¿verdad? Y aquí se ve la diferencia. 20, si usted lo ve, 28 centavos por galón, pero no solo es un galón, sino que son varios galones que se ocupan en el camión, ¿verdad? Y eso va sumando, y entonces, ya si va restando menos el combustible, va a bajar un poco la verdura. Y siento que sería bien. Le agradece, que es súper bien la gestión que está haciendo. Alejandro Vargas. Pues para mí, siento yo que está bien, pues porque la situación no está muy que se diga bien, pues ahorita, pues lo poquito que uno va, que tiene de negocio, y con la canasta básica no puede uno también. Por ejemplo, yo, yo hago tortillas, hago pupusa, pero tampoco no me gusta ahorcar a la gente, porque, pues sí, porque yo sé, pues que todo nos cuesta. Y, pero para mí sí está bien eso, lo que el presidente está haciendo. Pues yo sí agradezco también eso, también todo eso que él está haciendo. Para mí está bien todo lo que él está haciendo. Marta. ¿Apellido Marta? López. Para mí sí está perfecto y se le agradece mucho, ¿verdad?, el interés que pone en la aprobación, porque no todos lo hacen. Y es un gran beneficio, porque además uno que es ama de casa, tiene que rebuscarse ahí viendo los precios más baratos y todo, para que le alcance, para que no falte lo principal en su casa, ¿verdad? Así que para mí me parece muy perfecto lo que está haciendo. Y se le apoya, ya sabe, como siempre. María Catalina Orante. Primeramente, porque nos ayuda a todos. Y lo más interesante es de que, si hay ayuda en todos, tenemos una economía mejor. Pero si nosotros también nos oponemos a lo que él hace, también nos lo dejamos trabajar. Rosalba Martín. Bueno, que el primer presidente que mira, pues, que se interesa así en la gente, va, desde que ha comenzado él en su presidencia. Bueno, los años que yo tengo, he visto que el primer presidente que hace eso, pues, va. Ningún presidente había hecho eso, darle dinero a la gente, darle vibre, cosas así. Está bueno. Lleva el faro. Lleva el faro.